opinión acerca de esto que me encontré, que es una, una joyita, a ver si lo encuentro por aquí. Es Margarinflas, la diputada federal del PAN, Margarinflas Zavala, la señora de Borolas, que se manifestó contra la revocación de mandato porque dice que es un instrumento, ya por cierto, se aprobó la revocación de mandato, pero la rescato para que vean cómo quedan en ridículo ellos mismos, ellas mismas, los que vienen de la putrefacción que nos dejaron los prianistas. Margarita Zavala, la ex primera dama de México, la esposa de Felipe Calderón, dice que la revocación de mandato es un instrumento del poder y que favorece las decisiones del populismo y la demagogia y fomenta un discurso de odio. Casi, casi dijo, y por mandato de Dios tenemos que votar en contra de la revocación de mandato y porque es el mandato de Dios, vayamos contra el comunismo. Déjame presentártelo, maestro, y bueno, conste que yo les advertí aquí desde que ganó Margarita Zavala, desde que ganó Gabriel Cuadri, desde que mandaron a la Cámara de Diputados a Santiago Krill, con Rubén Moreira, con todos estos personajes, que íbamos a tener mucha carnita para exhibirlos y en un descuido hasta pitorrearnos de ellos y de ellas. Vea y escuche a la honorable diputada del PAN. ¿Es del PAN o no es del PAN? Yo pensé que ya había dejado al PAN, o por conveniencia hispanista, ¿qué pinche desmadre traen en el PAN? Personalmente, pues estoy en contra de la figura misma de la revocación, porque parece una figura de la democracia participativa, pero no lo es. Tiene, es una figura que sobre todo se promueve en sistemas hiperpresidencialistas. Y déjenme comentar con ustedes algunos incentivos perversos que desde luego ojalá la ley los vaya cambiando. Primero porque debilita, debilita la toma de decisiones de Estado, esas decisiones que tienen que ver con el futuro. Y en cambio sí, favorece a las decisiones del populismo y de la demagogia. Es decir, no le conviene a nadie, mucho menos al país. Y yo con ello quiero decirles que, creo además de que es una ley privativa, pero que no pensemos en el presidente López Obrador, sino más bien en que cualquier presidente, después del 24, se dedique los primeros años a tratar de ganar la revocación. Y entonces no toma las decisiones que se deben tomar desde el Estado. No es un instrumento de los ciudadanos, sino del poder. Y esta ley plantea un instrumento... Paren, paren, paren ya. A Margarín Flas. Chinguen a su madre, todos los panistas y los que de alguna manera comulguen con esto que está diciendo Margarita Zavala. Oye, si hubiéramos tenido revocación de mandato en un descuido al pueblo, en plena guerra contra el narcotráfico del Calderón hubiera dicho, ya basta, carnicero de Michoacán. Ya basta, vete a tomar a tu casa, cabrón. Pero no hagas tu cantina, de los pinos, tu cantina. Hubiéramos dicho, en pleno sexenio del idiota copetón de Peña Nieto, chinguen a su madre, tú y tus 40 ladrones. Perdón por el exabrupto maestro Ramiro Padilla Tondo, dame tu opinión de estas declaraciones tan cesudas y profundas de Margarita Zavala. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en esta circunstancia hay que hablar de inquilinos, siempre se habla del inquilino de los pinos. Y pues, ¿por qué el inquilino va a llegar? Te va a destrozar la casa, va a matar a tu mamá, a tus hermanos, va a construir fosas comunes adentro de los pinos, la va a hacer una gigantesca cantina, te va a dejar con una deuda de doscientos mil millones de dólares, si lo dejas los seis años. Ya viste que el pinche inquilino no sirve, señor. Papá, chingar a su madre en tres años. No tiene ciencia. Lo que pasa es que ellos están viendo a largo plazo, porque piensan que a largo plazo van a regresar. Ahorita pueden tirarse al piso, pueden renegar lo que quieran, pueden estar en contra de la revocación de mandato. Pero les tengo noticias en esta vida, o en la otra, a mejor sus nietos vuelven a ver un régimen de derecha en México. Pero en el corto plazo está extremadamente difícil. Acuérdate lo que decía tu compadre, Gilberto Lozano. ¡Deme uno! ¡Uno solo! ¡No hay! Son personajes muy medianos, o sea, es como, es como, ¿te acuerdas cuando se separaron los buquis? ¿Cómo se pusieron? Los mismos. Estos güeyes del pan son los mismos, pues. Pero nomás que ya está sin Marco Antonio Solís, cabrón, o sea, no sirven para nada. Por cierto, chingada madre, me perdí el concierto de los buquis, de ahora que han regresado juntos, Marco Antonio Solís, y los miembros originales de los buquis, el chivo y la chinga. Pero qué caros estaban los putos boletos. Oiga, no la chinguen, está bueno que los quiera uno, que los extrañe uno, pero nos dejan caer doblado un boleto de mil baros o más, cabrón. No, no chinguen, mejor lo sigo escuchando en mi casete, en mi grabadora. A culpa. A cinco mil los boletos. Y la gente va a ir, aunque se endeuden, cabrón, ahí en el cenar la raza le vale madre. Ah, dicen, ese los viñedos. ¿Cuánto vale el boleto? Cinco mil los pago. Pero un boleto de mil pesos por volver a ver a los buquis, y sobre todo cuate el pandero. Puta, que es que maravilla ver al cuate el pandero. O sea, hay que verlo, nomás él vale el boleto, cabrón. Págalo. No, porque me entra la culpa. Ah, pero me alburé yo solo. No, porque me entra un sentimiento de culpa, maestro. Yo quiero, precisamente estaba elaborando un texto, estaba interpretando, de hecho, escribí alguna vez en algún artículo para Sin Embargo, hablando de la cultura de la culpa. O sea, básicamente, cómo está relacionada con la cultura religiosa. Pero en este caso, me voy a referir en este segmento, porque quiero hacerlo breve, al sentido de la culpa política. Cuando un sistema es totalmente corrupto, la culpa se va difuminando. Obviamente, cuando tú sabes que el sistema sí funciona, y que todos los actores políticos saben que están embarrados, pues obviamente la culpa se va difuminando. Dice, si todos lo hacen, yo también lo hago. Conforme pasan los años, pues lógicamente se acepta esta normalidad, la corrupción como una completa normalidad. Es por eso que siempre vas a ver un político, cuando lo entrevistan, señor, le agarramos doscientas propiedades, y le agarramos trescientos condominios, un castillo en Francia, dos departamentos en la Quinta Gría, Nueva York, tres yates de cinco millones de dólares, y el político respondía siempre, no, la es parte de una guerra sucia de mis enemigos, ¿no? O cuando ves a este cabrón, al César Camacho, que era líder del PRI, con un pinche reloj de un millón de pesos, y tú, güey, pues eres nomás dirigente del PRI, ¿cómo le haces? Fuiste senador, o sea, nunca has hecho nada de utilidad en tu vida, cabrón. Lógicamente el tipo dice, es que me gusta el tiempo y me merezco estos gustos, ¿sí? Pero en general son gustos del erario. El asunto de la culpa está en el ejemplo más claro, con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya que ha sacado una serie de videos acusando persecución política, cuando la realidad es que él se benefició de la cultura de la corrupción mexicana. Lo que pasa es que si te das cuenta, este puede ser un rasgo de inicio de psicopatía, los políticos piensan que para ellos la moral es un árbol que da moras. Obviamente no sienten culpa. Yo pienso igual que, lo escribí también en otro artículo de psicopatía y poder, donde yo hablaba básicamente de que nosotros no tenemos la capacidad, por lo que decíamos hace un momento, no tenemos la capacidad de saber si un cuarte psicopata trata de llegar al poder, porque no hay ningún examen para ningún político. Imagínate que a cuadros hicieron un pinche examen de un perfil psicológico para entrar a la Cámara de Diputados. Pues no pasa algo de estar loco, pinche doctor Chapatín. Igual con Margarita Zavala, igual con Felipe Calderón, o sea, tienen psicopatías asociadas al narcisismo, que es lo que nos hace que busquen el poder. Obviamente, en esta circunstancia, este detalle de la cultura política, de la cultura política, de la no culpa, pues es todavía un resabio del viejo sistema. Lo ha dicho el presidente, lo decimos todo en todos los programas, cabrón. Llegas de funcionario, te vamos a pagar bien, pero te vas de una y como regresaste, cabrón. Y nada de que tus ingresos no tengan que ver con tus, con lo que tú ganabas como diputado, como senador, presidente municipal, incluso regidor, este funcionario, lo que ayer, el tema que se quedó pendiente, Vicente, de de los consulados, donde uno sabe a ciencia cierta, que muchos, que muchos funcionarios de los consulados se echan sus doscientos dolaritos por ponerse en primer lugar en la, en la, en la fila, y es indetectable. La gente lo sabe, es un sistema de corrupción, pues, pero también ese tipo de funcionarios no sienten ninguna culpa por lo mismo. Esa es la parte que tenemos que avanzar. Este, el, el asunto de la moral de, de los políticos es un asunto que tendría que ponerse estudio e implementar nuevos códigos éticos para que la gente entendiera que no podemos llegar a esta circunstancia en la cual hay políticos con delitos comprobados que no se sienten culpables, mi querido Vicente. Puta, no se aguanta. A ver, le voy a pedir a, a Rafa, a, a.